Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de YouTube, les habla Cosme y al día de hoy les traigo mis predicciones cósmicas para el evento WWE Backlash 2024. No hay intro porque pues no encontré muchos promocionales sobre este evento y la verdad que no me vi tantos shows como para estar al día con las historias y todo eso, porque en sí tampoco pude hacer videos, se me nota un poco mal la garganta, y es que la verdad que sí estaba hecho pija las últimas semanas, me vi una fiebre, un resfrio así que no pude soportar y ya estoy un poco mejor así que vamos a iniciar con el video. Ya se la saben, ordeno los combates del que menos me interesa al que más me interesa, e iniciamos con esta lucha femenina en parejas por los campeonatos también femeninos en pareja. Kairi Sane y Asuka, las Kabuki Warriors, defienden sus títulos ante Bianca Belair y Jay Cargill, siento que fue muy pronto el ascenso de Jay Cargill, o sea la tuvieron un montón de tiempo ahí guardada sin hacer nada, y de pronto luchó WrestleMania, a la gente le gustó como si nunca hubiesen visto un combate de ella, capaz que mucha gente sí, apenas la está colaborando y todo, pero en serio de una meterla a una lucha titular y encima con Bianca Belair, o sea el resultado más cantado no puede haber. Kairi Sane y Asuka son buenas luchadoras pero no tienen oportunidad, o sea las tipas venden, esta era de WWE está en esta etapa de puros faces campeones, así que no me sorprendería que le den los títulos, a pesar de que Jay Cargill creo que tiene 2 o 3 combates en WWE recién. Y bueno, no hay mucho más que aportar a esta historia, porque encima las campeonas femeninas en pareja creo que pueden estar en cualquier marca, no son exclusivas de Raw o SmackDown, a pesar de que sí hicieron el draft que de que van a Raw o SmackDown o lo que sea, pero cuando sos campeona ya te metes donde sea y no importa, que de por sí ya la división femenina en pareja es poco y nada importa, así que bueno, que le den los títulos. Predicción de esta lucha, Bianca Belair y Jay Cargill nuevas campeonas femeninas en pareja, y lo siento por las Kabuki Warriors, por Damage Control y todo, pero ya será su momento otro día. Siguiente combate de la noche, lucha por el campeonato de consuelo, el World Heavyweight Championship, el campeón Damien Priest de fin de su campeonato ante Jey Uso. Mira pues si me va a importar esta lucha que no me llama la atención para nada, no sé cómo Jey Uso fue tan sobrevalorado en tan poco tiempo, y Damien Priest, o sea, yo no soy de esos que únicamente porque es de Puerto Rico lo voy a apoyar si o si, o sea, a mí me da igual, así que nada interesante en esta lucha, ojalá se acabe rápido, que sea uno de estos squashes, o que el George Medellín venga de una vez a perjudicar a Jey Uso, que lo rematen y todo, así, que ni siquiera inicie la lucha, así te lo digo, no quiero ni ver el combate porque no me interesa para nada, pero de igual forma tenemos que dar una predicción, y es que es obvio, o sea, el Jey Uso nunca va a ser campeón mundial, así que predicción de esta lucha, así rapidito, Damien Priest retiene su campeonato de consuelo, el World Heavyweight Championship, y obviamente no se podían librar del título de consuelo, porque sigue siendo un título de consuelo ese cinturón. Siguiente combate de la noche, lucha tag team, que no es por nada, entre Solo Zikua y Tama Tonga, que hizo su debut en el SmackDown post WrestleMania, cosa que yo no pude comentar, porque estuve batallando por sacarle el copyright a la reseña cósmica de WrestleMania 40, pero bueno, Solo Zikua y Tama Tonga se enfrentan a Kevin Owens y Randy Orton, estos dos que en WrestleMania eran oponentes, ahora son los re amigos, aunque en sí me gusta el ángulo este del golpe de estado que puso Solo Zikua cuando ya se fue Roman Reigns, y que estos dos que fueron oponentes, la verdad que me gusta, o sea, se forma el Orkeyo naturalmente, Orkeyo, el remate de Randy Orton y el Kevin Owens, o sea, está más claro que el agua eso, pero me gustó esa combinación, esta historia por donde la están llevando, pero si Solo Zikua termina perdiendo este combate, si Tama Tonga pierde, o sea, esto va a ser contra el pedo, porque pusieron como que el nuevo líder de The Bloodline a Solo Zikua, o lo que queda de The Bloodline, y ahora va a perder contra Kevin Owens y Randy Orton, no boludo, sí o sí le tienes que dar credibilidad, por lo menos a Solo Zikua, porque Tama Tonga, la verdad que el paso que tuvo en Uyapán no fue ni la gran cosa, como para que de la nada sea el super soldado, o como podría decirte, o sea, no hay forma de explicar, porque no vimos nada de Tama Tonga en WWE, aparte de que como que parece que lo metieron a la fuerza la historia de The Bloodline, así que como tienen que darle credibilidad sí o sí, estos dos tienen que ganar. Lo lamento porque vino a buen sol lamento por Randy Orton, pero ya pasó muchísimo tiempo de aquel Randy Orton, que en el propio Backlash se enfrentó a Mick Foley en tremendo combate por el campeonato intercontinental, ya fue mucho tiempo, exactamente 20 años boludo, así que que pierda este combate, pues no me va a importar tanto, o sea, no como si me fuese a bolero o algo así, no, prefiero el golpe de estado de Solo Zikua, así que predicción de esta lucha, ganadores del combate, Tama Tonga y Solo Zikua, el nuevo The Bloodline, ya si es con trampa o no, eso siento que es obvio, o sea, los heels únicamente pueden ganar con trampa, no hay otra forma, no pueden ganar limpiamente nada. Así que continuamos con la siguiente lucha de la noche, que es una triple amenaza por el campeonato femenino de WWE, Bayley la campeona de fin de su título ante Naomi y Tiffany Stratton. Ya no sé qué mierda hace Naomi ahí, o sea, las luchas que dio últimamente dejaron mucho que desear de ella, y mira que no es que, o sea, pasó mucho tiempo de que Naomi no lucha ni nada, o sea, estaba en Impact, me acuerdo de una lucha buena en Impact, que creo fue contra Nicky James el año pasado, justamente en el entonces, Impact, Bound for Glory, Bound for Glory, algo así era el evento, y no sé realmente qué hace ahí, o sea, si el mundo fuese perfecto, aquí sería únicamente Bayley versus Tiffany Stratton, y Tiffany Stratton se llevaría la victoria, pero no, en este mundo, Triple H sí o sí tuvo que meter a otro face, únicamente para joder a Tiffany, porque estoy seguro de que Tiffany se hubiese llevado la victoria, ya que está vendiendo más, o sea, Bayley, la campeona, ni siquiera estaba en el póster, ni siquiera encontré una match card de esta lucha así en movimiento bien, como suele sacar WWE, ni siquiera les importa a Bayley, pero tiene el título, y la gente defiende a muerte esta decisión de que Bayley sea campeona, no sé por qué, o son muy fans de Bayley, o son muy pelotudos, porque imagínate, Bayley no es que sea mala luchadora, pero por encima de ello Sky, por encima de Tiffany, por encima de otras luchadoras, no debería estar, pero de igual forma esto es repredecible, o sea, me sorprendería que de estas predicciones que estoy tirando me equivoco, encima que son pocos combates, así que predicción de esta lucha, y mira, encima te voy a decir a quién van a cubrir, Bayley retiene su título cubriendo a Tiffany Stratton, cosa de que Naomi hizo, no sé, tal movida, no sé qué, Bayley aprovecha ese movimiento, como a los Logan Paul, pues, en WrestleMania, que sacó a Randy Orton, hizo una plancha, y se llevó la victoria así de fácil, e incluso cubriendo a Tiffany Stratton, asegúrate eso, así que predicción de esta lucha, Bayley retiene su campeonato femenino de WWE, y bueno, Naomi de esta forma también queda limpia, o sea, queda protegida, en cambio Tiffany Stratton, que se joda, o al menos ese sería el pensamiento de Triple H, porque los que siguen el canal saben que aquí, Tiffany Stratton fue la número uno del año pasado, la mejor luchadora de 2023, fue Tiffany Stratton, bueno, para terminar último combate, lo que yo pienso va a ser el main event de la noche, lucha por el campeonato universal indiscutido de la WWE, el campeón Cody Rose defiende su título ante AJ Styles, y también, resultado predecible, porque siempre hacen esto de que AJ Styles es el sacrificio, básicamente, porque ya se aparece una costumbre, los campeones que salen de WrestleMania, por lo menos en tres ocasiones se dio esto, se enfrentan a AJ Styles, contra Roman Reigns en 2016, fue AJ Styles, contra Seth Rollins en 2019, el siguiente oponente fue AJ Styles, y ahora Cody Rose defiende ante AJ Styles, y seguramente va a ganar, porque imagínate, de ganarle a Roman, que tuvo un reinado de 1316 días, a perder en menos de un mes el campeonato, no me sorprendería que pase, porque ya pasó así, de que fue un reinado largo, el otro tuvo una semana, y luego otro reinado largo, pero en estos tiempos, la verdad que es una jugada muy arriesgada, pero igualmente me gustaría así, ver a AJ Styles campeón mundial, pero sí quisiera que le cambien el tema de entrada, ese Death Rebel, la puta madre que te parió, cómo le cambias el tema de AJ Styles, encima que es un tema muy feo, no, no da para que AJ Styles gane un título, lo levante y suene esa poronga, boludo no, que gane Cody, y sigamos contentos un rato más, que a la gente les está gustando, sí el reinado de Cody, esto de que defendió en Italia, en Francia, en no sé dónde, que a mí me gusta, pero a la vez no, porque está bueno para el campeón decir, no che, yo defendí en Italia, en Estados Unidos, aquí, allá, en todas partes del mundo, pero a la vez me da igual, porque o sea, yo esas luchas no las vi, esa es la primera defensa de Cody Rose, que voy a ver, así que, me da igual si es en House Shows, tiene 500 defensas y todo, que al fin y al cabo, yo no vi esas luchas, a menos de que haya alguien, algún loco que grabó todo el combate, y lo suba a las redes, ahí sí me voy a poner a hablar de que no, que fue un gran reinado, las defensas, bla, 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 ahora, de aquí puede surgir algo interesante, porque solamente, perdió y Styles y listo, no vuelve a tener otra oportunidad, no, me gustaría que fuese una trilogía, de que Cody gane este combate, y el siguiente creo que se daría, en este evento que se llamó, King and Queen of the Ring, un nombre muy choto, pero que ahí gane otra vez Cody Rose, y para el siguiente evento, no sé cuál será, que gane AJ Styles, no me gustaría que AJ Styles, se quede así con las manos vacías, que sea una trilogía, de que pierda todos los combates, a los Seth Rollins, no, me gustaría que AJ Styles, tenga algo de protagonismo, que saque algo bueno de esto, tanto WWE como AJ Styles, pero sería mucho desear, así que vamos directo al grano, mi predicción de este combate, Cody Rose, se lleva la victoria, y retiene su campeonato universal, indiscutido de la WWE, ojalá sea un buen combate, porque en sí es una Dream Match, o sea, el Cody Rose que veíamos antes, no es el de ahora, y AJ Styles tampoco, estos dos creo que nunca se enfrentaron, en una empresa muy grande, capaz que en las Indies sí, pero no recuerdo, ni tampoco pillé videos, ni nada, así que ojalá sea un buen combate, disfrutable, disfrutable, y entretenido, muchas gracias por llegar a esta parte del video, la verdad que sí, les agradezco mucho, porque yo ahorita me siento como Andrade, me está costando hablar mucho aquí el micrófono, así que muchas gracias por ver este video, si les gustó, por favor dejen su like, comenten aquí abajo sus predicciones del evento, y espero que la pasen muy chulo viendo este evento, que no sé cuál es el horario que hay para los países de ahora, ya que el SmackDown ya se dio, ya se grabó, pero se va a transmitir en el horario normal, creo que es a la una o las dos de la tarde, por ahí que se da en el país que vivo yo, Bolivia, pero bueno, no encontré el horario fijo, pero bueno, espero que la pasen chulo con el evento, y suscríbanse a este canal, que va a ver más videos, y ya nos estaremos viendo hasta un próximo video, chau, 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 chau,